¡Hola chicos y chicas! Soy Roby y aquí estoy de nuevo con todos vosotros y bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Online y nos encontramos chicos en el segundo vídeo del día de noticias en GTA V y es que el día está cargado de novedades con el futuro DLC, con la próxima actualización y hoy me encuentro en el apartamento porque trata todo el tema sobre el apartamento y es que chicos han salido una serie de imágenes en concreto han sido tres imágenes que han sido filtradas y la fuente es bastante, bastante fiable en la que en esta zona en la que me encuentro yo por aquí, como vais a ver a continuación en la imagen que tenemos permiso para publicarlo vemos que han colocado un panel de dardos, una diana de dardos, no sé cómo se llama la cajita esta yo tenía una de estas cuando era más pequeño, yo tenía una de estas de jugar a los dados y un reloj justo encima, ¿vale? además han agregado una maleta en la parte que aquí estoy señalando, ¿de acuerdo? y una serie de como de texturas en la ventana que parece, no sé si una persiana o una cuadrícula, no sé exactamente qué significa pero como estáis viendo chicos lo que significa, lo que es importante es que van a empezar a agregar minijuegos al apartamento en este caso pues como estáis viendo va a ser el minijuego de los dardos como podremos imaginar Rockstar lo que pretende con esto es ampliar la experiencia de juego dentro de los apartamentos, ¿vale? experiencia social, etcétera, etcétera me imagino que podamos jugar solos y seguramente también con amigos, torneillos de dardos chicos es así, una actividad nueva que podremos utilizar dentro del propio apartamento este apartamento es el caro, el más caro de todos chicos, el que agregaron, el último que agregaron cuando metieron chales nuevos bueno, chales de los caros porque hubo otra actualización en la que agregaron chales pero más baratillos entonces chicos, como digo, no se sabe si va a ser en todos los apartamentos o va a ser solamente en este pero lo que si se sabe parece ser es que vamos a tener el minijuego de los dardos bueno, pasamos a la segunda de las fotos y es en esta misma zona, en la parte del fondo, en la parte de la cocina en la que podemos observar dos, una especie como de lavadora y una secadora o algo así y una persona, una especie como de sirvienta o de ama del hogar o ama de llaves o como queráis llamarlo ellos lo llaman, me parece que asistenta o algo así y bueno, pues esto parece indicar que nos van a agregar nuevas opciones al tema del apartamento como el lavado de ropa, etcétera, etcétera e incluso la personalización del apartamento hay gente que anda diciendo cosas de que se va a empezar a poder personalizar el apartamento comprando objetos, etcétera, etcétera en plan rollo los sims y esas cosillas, no sé yo si tanto, pero bueno, sería un añadido porque el tema de los apartamentos, la verdad, está un poco descuidado y apenas pues tenemos actividad dentro de lo que es el apartamento y por último, que es la zona que estoy ahora mismo buscando pero que no parece que sea al menos este apartamento si es de algún otro apartamento me lo decís, chicos, abajo, chicos, abajo madre mía, abajo en los comentarios porque no es nada de este apartamento parece ser que vamos a empezar a tener visión, visibilidad de lo que es la parte de dentro del edificio de los apartamentos, pero fuera de nuestro propio apartamento y además como estáis viendo en la parte superior de la puerta, arriba a la izquierda en la foto que tenéis en pantalla, pues tenemos una alarma tenemos una imagen de una alarma, por lo tanto podemos intuir que vamos a poder atracar o entrar en los apartamentos de las personas que estén en la misma sesión que nosotros, etcétera, etcétera y además han puesto ahí un toque tan sarcástico de que parece ser de que bueno, pues que vamos a poder tomar venganza sobre la gente que nos atraca o nos visita, etcétera, etcétera además las fuentes confirman o dicen, o dicen confirmar que vamos a poder empezar a ver gente en esos pasillos lo que parece una especie como pasillo o descansillo de lo que son los distintos apartamentos la verdad que es bastante chulo y vamos a poder utilizar el ascensor sin lo que es la inteligencia artificial, es decir, lo vamos a utilizar nosotros mismos pudiendo ir a una serie de pisos, ya sabéis que los apartamentos según dice el juego está en un piso o en otro pues parece ser que vamos a poder ir a esos pisos y ver, como estáis viendo en esta imagen pues el pasillo con las puertas de los apartamentos y parece todo indicar que vamos a poder entrar sea o no con invitación, etcétera, etcétera y nada chicos, esta es la información que os traigo nueva novedosa junto a lo de los atracos a banco chicos, que tenéis abajo el vídeo en la descripción que lo he subido hace apenas unos minutos bueno, tenía este vídeo ya grabado pero, vamos, grabado no, lo tenía preparado no lo había todavía, no lo había grabado pero bueno, consideré que era más importante aquello y ahora tenéis esto como el segundo vídeo del día de noticias de GTA V y GTA V Online espero que os haya gustado suscribiros para no perderos ningún vídeo más reventad el botón de like favoritos, cualquier cosita en los comentarios y nos vemos en los siguientes vídeos chicos adiós ¡Gracias! Gracias por ver el video.